Yo he pedido claramente que usted me muestre un solo video después del disparo, después que se encontrara al Tiger en estado crítico, que usted encuentre un solo video mío alegrándome de este suceso. O deseándole la muerte a este señor o aplaudiendo o payaseando referente a este incidente violento. Ese es el video que he pedido que muestren. Están picoteando videos de cuando yo dije el Tiger es un drogadicto, cuando dije el Tiger es un tipo que en cualquier momento le da una sobredosis. Todos esos videos son anteriores, anteriores al suceso. Lo único que demuestran esos videos es que el único que estaba claro de lo que el peligro que estaba corriendo el Tiger era yo. Lo único que demuestran esos videos, que el único sincero amigo del Tiger que se estaba preocupando porque alguien cercano al Tiger lo ayudara, fui yo. Eso es lo único que demuestran esos videos que están sacando. Todos, repito, anterior al tema del disparo y sigue la convocatoria abierta, el que encuentre un solo video en el que yo me alegro de la fatalidad, de la violencia con la que han ultimado al Tiger, entonces por favor que lo muestre. Sigo esperando aquí. Sigo esperando tranquilamente que ustedes muestren y encuentren ese video. Porque el video que sí está circulando es un video de un corte que hicieron del programa del mediodía cuando me dice producción fuera de cámara que le han dado un tiro al Tiger. Aquí usted puede ver mi reacción que para nada tiene que ver con burla, mire para acá. ¿Al Tiger? ¿Que le dispararon al Tiger? Ah, la diga, pero no, pero que es eso, no vallero, por Dios, no, eso no puede ser. No, no, eso no puede ser, eso no puede ser, eso tiene que ser un escándalo, eso tiene que ser. No, no, eso no puede ser. Usted ve que hasta me sorprendo, que hasta me impacta, porque el nivel de violencia, lo repito, lo he dicho, llevo días diciéndolo desde el jueves pasado, lo que está ocurriendo no refleja nada más y nada menos que el nivel de violencia que se ha ido permitiendo y empoderando en Miami tras un éxodo completamente descontrolado. Y si somos personas que apoyamos la ley y el orden, no podemos celebrar que actos violentos como estos ocurran. Eso se llama ser consecuente y es lo que yo soy. Y por ser consecuente es que no han podido encontrar ni un solo video en el que yo me estoy alegrando del Tiger. Gracias. Gracias. Gracias.